Amor No me lo impidas por favor Yo necesito tu calor ¿Cómo te llamas? Me gusta tu mirada Si quieres bailamos Una copa, un trago, ahora bien Como los tres no me aguanté Sus labios rojos yo miré Y clavecé Me correspondió Dijo tú serás mi gran amor Dijo tú serás mi gran amor Amor Recuerdo la noche que pasé contigo De pronto me enamoré de ti Amor Que tú serás mi gran amor Vida Dijo tú serás mi gran amor Que tú serás Dijo tú serás La reina de mi amor Dijo tú serás mi gran amor Aún recuerdo esa noche que pasé contigo Dijo tú serás mi gran amor 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 Oh, 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 oh